señores estudiantes en este espacio vamos a analizar el siguiente tema departamento de orientación y bienestar estudiantil como más conocido como los DOVES en estas imágenes pueden ustedes observar que se ha puesto diferentes talleres de orientación para alumnos y familia en este caso podemos trabajar en talleres como habilidades sociales hábitos de estudio y trabajo estimulación al lenguaje son simples ejemplos de los diversos talleres en los cuales nosotros como profesionales y ustedes como futuros psicólogos pueden plantear y trabajar dentro del departamento de orientación bien analicemos brevemente lo que son los departamentos de orientación y bienestar estudiantil estos obviamente son exclusivos de los colegios educativos también dentro de la de la educación inicial secundaria y por qué no decirlo a nivel superior qué es el DOVE es una gran interrogante y que nosotros no solamente debemos basarnos en lo que nos dice el texto básico de esta asignatura de orientación sino también ir un poco más allá e investigar lo que es el DOVE o lo que son los departamentos de orientación y bienestar estudiantil en este caso la gran interrogante es qué es el DOVE es el encargado de mantener una comunicación directa con los estudiantes padres y madres de familia representantes docentes y comunidad educativa con el fin de darles a conocer sobre las dificultades académicas disciplinarias y conductuales y a su vez los logros alcanzados de los y las estudiantes otra definición tenemos que es el organismo técnico docente responsable de investigar planificar organizar ejecutar coordinar asesorar y evaluar y evaluar los objetivos y acciones de orientación y bienestar estudiantil en concordancia con el plan de la institución con la participación directa de todos sus miembros y más agentes educativos de la institución y el apoyo a la comunidad para yo poder presentarles estas definiciones he investigado en algunos de los colegios a nivel de país en los cuales tienen un departamento de orientación y como ellos definen a este departamento una definición exacta o no existe en el libro ni tampoco existe en un organismo ni en una ley que podemos decir esto es lo que hace un departamento de orientación cada uno de los DOVEs en los diferentes establecimientos tiene sus propias sus propias actividades sus propias sus propias funciones como departamento y como integrantes o las funciones que tienen cada uno de los integrantes de estos departamentos por tanto estas definiciones son pocas son algunas de las que yo he podido encontrar que son las que se ejecutan en cada una de los establecimientos educativos el organismo técnico y gestor es también el DOVE también es un organismo técnico y gestor encargado de impulsar y dinamizar la orientación educativa profesional y vocacional se encarga de manera especial de las funciones de organización de la orientación educativa psicopedagógica y académico profesional y las del plan de acción tutorial de acuerdo con los criterios establecidos por el claustro de profesores las aportaciones de los consultores y las directrices de la comisión de coordinación pedagógica ya hemos definido un poco lo que es o lo que son los departamentos de orientación veamos ahora o analicemos ahora las funciones que cumple el DOVE bien las funciones que cumple el DOVE como departamento es colaborar con la inspección las comisiones permanentes y más organismos técnicos de la consecución de sus fines y realización de sus proyectos participar en las sesiones de las juntas de curso con el orientador vocacional y trabajadora social a fin de conocer de cerca los problemas de rendimiento disciplina y asistencia que afectan a los estudiantes informar a los padres de familia y representantes sobre el aprovechamiento disciplina y asistencia de los estudiantes mediante el respectivo parte escrito como pueden darse cuenta las funciones que cumple el DOVE son muchísimas y en estas láminas solamente están un poco en resumen y pueden darse cuenta de que tienen que participar no solamente con los integrantes del DOVE en sí sino con toda la comunidad educativa en las funciones antes indicadas participar en la organización y elección del gobierno estudiantil conjuntamente con la comisión de disciplina programar actividades tendientes a lograr la adaptación y bienestar de los estudiantes en los ambientes escolar, familiar y social coordinar las pasantías de los estudiantes de tercero de bachillerato realizar reuniones semanales de coordinación con el vicerector e inspector general del plantel y según los casos con los asistentes o tutores de curso proporcionar a los estudiantes todos los elementos técnicos necesarios para una verdadera orientación vocacional educativa y psicológica orientar a los estudiantes en el empleo adecuado del tiempo libre evaluar el plan anual de trabajo y someterlo a la aprobación del consejo directivo realizar entrevistas programadas o espontáneas a estudiantes docentes y padres de familia de acuerdo con las necesidades informar a los directivos de casos que necesiten consideración especial favorecer a los estudiantes con elementos técnicos suficientes para una clarificación de sus futuras opciones vocacionales y profesionales crear en los estudiantes la conciencia de la función social de su futura profesión coordinar acciones relacionadas con la prevención mejoramiento de la salud higiene y seguridad rendir cuentas de su gestión técnica y económica al final de cada año lectivo y del presupuesto anual designado para la ejecución de las acciones coordinar junto con los directivos del establecimiento los procesos de capacitación docente y formación permanente del personal bien como ya se explicó las funciones y actividades que cumple el departamento como departamento de orientación ustedes ya lo pudieron observar en las láminas son muchísimas funciones que deben cumplir el departamento y también no solamente como una persona o como un departamento individual sino también compartir las actividades con las demás entidades que forman parte del centro educativo ahora quienes integran el DOVE quienes integran el departamento de orientación y bienestar estudiantil el DOVE lo integra un equipo de profesionales con amplia formación y experticia académica preparados para potencializar o canalizar oportunamente las diversas capacidades cognitivas efectivas y conductuales de todos los integrantes que forman que conforman la comunidad educativa integrantes del DOVE en este esquema vamos a describir brevemente las funciones que cumple cada uno entre los integrantes del DOVE tenemos principalmente al coordinador o director del departamento este tiene las funciones de elaborar el plan de trabajo y presentarlo al rector poner en práctica acciones que comprometan la participación activa del personal directivo docente y administrativo así como estudiantes y padres de familia para mejorar la orientación y bienestar estudiantil el siguiente integrante psicólogo o psicóloga educativa tiene la función de solucionar los problemas académicos y conductuales de niños adolescentes y adultos el trabajador social o trabajadora social tiene la función de informar orientar y asesorar en materia de acción social a personas grupos e instituciones detección estudio valoración y diagnóstico de las necesidades y problemas sociales el médico medicina preventiva y curativa la enfermera atención a estudiantes docentes administrativos y otros y el odontólogo apertura de fichas odontológicas a los estudiantes bien se ha explicado brevemente lo que es lo son los departamentos de orientación sus funciones y sus integrantes muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!